Basura, perro, ¿y qué no crees que yo? Este perro que me creí ¿Qué crees que no se dijo a quién mandaste, perro, a hacer esas vueltas? Al Pastor Ramón, ¿mandaste, maldito? Al Pastor Ramón, ¿es que te miras haciendo esas vueltas para que me vayan a llenar mi casa? Hue puta, ¿cómo que yo le he comido algo a este basura para que conmigo se las... Esté jodiendo la vida de esa manera? Si tienes huevos, ¿por qué no venías a tocar y me das la cara, hijo de puta, pero no me indes? Haciendo esas chanchadas de que me vayan a llenar mi casa, ¿sólo porque a vos yo te caiga mal? Debe venir a que tocó a Májel para que mire qué pedo Pero no que me mandes a llenar mi casa solo porque yo te caiga mal a vos Yo ni te conozco para que vos hagas esas mamadas No, bebé, ahora cuando uno algo, alguien le hace algún daño Ahí tiene razón Y este se habrá andado solo porque yo le caigo mal Dice que mandó a pagar a este abogado a quien tocó para que me vayan a llenar mi casa Aquí puedes mandar a llenar lo que querrás, no jodas Aquí lo que vas a encontrar es un montón de parlantes de música Ese es lo que vas a encontrar aquí Pero en mi casa no, no hay armas de guerra, no hay mierda de esas Puedes mandar a quien querrás a llenarme en mi casa Porque yo no soy narcotraficante, no tengo tampoco enemigos para andar armado Lo único que camino ahí en mi carro es un machete, mira Este es lo que caminé en mi carro, un machete Que esto sí te lo vamos a poner en el lomo el día que venga a mi casa a llenarme Este es mi arma que camina yo, esta es mi arma Y estos perros, ese perro, un perro jodeputa convicto Ese perro ha querido mandarme a llenar mi casa Pagó al pastor Ramón Para que diera todas esas vueltas y buscar a un abogado Y buscar a los de la DPI Como que es que los de la DPI solo porque un pendejo diga Vayan a llenarle la casa al chacal Y va a venir uno de la DPI a meterse a mi casa A buscar que esta mierda es fácil aquí, no jodas Tienes que llevar pruebas porque le vas a mandar a llenar la casa a alguien Sos un estúpido Realmente se las tira que saben el leyes, el estúpido es y no sabe ni verga Se las tira, no sabes nada de leyes Te dejó loco la cárcel, hijo de la puta Loco te dejó porque saliste de... Vos si sos un convicto, mira Porque hiciste una cagada y estuviste a cañarles preso Vos si sos un convicto arruinado ¿Qué putas te debo yo porque me mandaste a llenar mi casa? Si tienes algo conmigo, pues venía a tocar y lo arreglamos Te reto que vengas, hijo de puta No, no me puedes hacer un daño de eso, yo tengo mis hijos Mis hijos a mí me necesitan Por esa razón es que yo no me meto en problemas con nadie Pero si alguien me viene a buscar conmigo, se clava pija Pero un pendejo Un pendejo de eso, solo porque a ellos Solo porque a ellos Les sobra maldad de hacerle un daño a otro Les sobra maldad de hacerle un daño a otro Más bien es guacuta, es que lo quiero ver para eso Es que yo le he comido algo, es de basura Nunca le he comido nada, ni le he robado nada, es de maldito Eso es un desgraciado, lamentablemente Ojalá que vos tenés familia y nunca te vayan a hacer un daño de eso, esa voz Bacano, no le haga caso a esta gente Y tampoco no le dé explicaciones Esta gente lo que quiere es mirarlo a usted mal Y por eso lo hacen Y quieren coger fama de la que usted ya tiene Ellos están envidiosos porque usted tiene muchas personas que lo admiramos y que lo miramos siempre Entonces ellos quieren ser como usted Y no tiene que estarle dando explicaciones de lo que tiene uno en su casa Esa es su casa Y la casa de cada persona se respeta Ahora, si ellos andan en falsas calumnias También a ellos les puede caer una demanda Porque no se pueden ver calumniando sin pruebas ni evidencias Así es que no se preocupe Y no deje que estas personas le sigan haciendo ese daño Por decirlo así Que quieran mirarlo a usted mal Usted siempre muéstrase como es Y no le tenga miedo a esos hijos de su pinche nada